Les presentaré esta finca que está disponible para la venta, son 5 hectáreas. De una vez les voy contando que tiene escritura y certificado de libertad y tradición. Como un segundo punto quiero mostrarles que la llegada hasta aquí es un carreteable muy bueno. Hacia aquí nos recibe la finca, tiene una topografía aquí como plana, allá hay unas partes onduladas. ¿Qué tienen aquí? Una casa habitable, acá con servicio de gas, servicio de luz, servicio del acueducto La Vereda. Esta finca tiene colinda, una cañada grande, bonita. Colinda también, bueno, pasa un caño intermedio allí, un asedero acá. Esta es la casa en material que en total tiene, ya la voy a mostrar, pero ya la muestro. Aquí baja un agua que nos llena este pozo grande para peces. Ahí está, hacia allá se extiende la finca, todo está por decirlo así en potreros. Lo único que no hay en pasto es como alrededor de una media hectárea, pero tiene muy buena vegetación. Esta es la casa, es una casa que se dejó alta, con buena altura. Faltan algunos detalles por terminar, pero es una casa amplia. Aquí está una de sus alcobas, enchapada. Ahí está, se dejó esta parte acá como pensando pronto en hacer aquí una tiendita, porque aquí estamos a menos de, a muy pocos metros de lo que son cuatro alcobas. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí están las unidades de la ducha y el baño. Hacia aquí está la cocina, por acá. Hacia este lado está tanque y lavadero. Gas tiene instalado, tanque y lavadero. Hacia allá tenemos una caseta, hacia allá hay un plátano sembrado. Colinda con una muy buena parte con la vía veredal. Y hacia allá se extiende. Aquí les quiero mostrar un poco más de cerca lo que es el pozo, para que ustedes puedan tener sus buenos peces. Es un pozo amplio. Aquí lo que aprecian es un caño veranero que colinda con la finca. Esta finca es, por decirlo así, muy primerelejida porque tiene buenas fuentes de agua. En este caso tiene colindancia con este caño que es veranero. Deja muy buena agua para la época de verano. Aquí lo que aprecian es un segundo caño que pasa en un punto intermedio de la finca. Vuelvo y digo, es una finca muy primerelejida por tener buena agua. Este es un nacedero que tiene también la finca. En este momento pues estamos en época de invierno, entonces se ve que el agua corre bastante. Pero esto es un nacedero que también queda con agua en la época de verano. De este lado quiero enfocarles una parte del ganado que se puede tener aquí en esta finca. Quiero decirle que son 5 hectáreas. 4 hectáreas aproximadamente se tienen pradizadas en pasto braquiaria y 1 hectárea se tiene aproximadamente en reserva de montaña donde se protegen lo que son los dos caños y el nacedero. Para que tengan en cuenta la distribución que tiene en este momento la finca. 5 hectáreas, 4 en pasto aproximadamente y 1 en reserva de montaña. Y mucha atención a la ubicación de la finca. Está aproximadamente a 1 hora 20 minutos de Yopal, Casanare. Son exactamente 55.3 kilómetros desde Yopal a la finca como tal. La finca está ubicada en una vereda que se llama Bihagual. Es jurisdicción del municipio de Nunchía, departamento de Casanare. Repito, está ubicada en la vereda Bihagual, jurisdicción del municipio de Nunchía, departamento de Casanare. Está a 21.3 kilómetros de la vía nacional que conecta Yopal con los municipios de Pore y Paz de Ariporo. Está también a los mismos 21.3 kilómetros del centro poblado que se llama La Yopalosa. En carretera destapada hay 14 kilómetros y medio. Esta carretera, este carreteable es bueno para que usted pueda llegar en automóvil hasta la casa, hasta la finca como tal, sin ningún inconveniente. La finca está ubicada, por decirlo así, en todo el caserío de la vereda Bihagual y también está a tan solo 500 metros aproximadamente de lo que es la escuela de la primaria. Muy buena ubicación de la finca. Y ojo, para las personas que no son de esta región, que son del extranjero, que son de otra parte de Colombia, quiero decirle que la finca está hacia el oriente de Colombia en un departamento que se llama Casanare. Esto es o se conoce como los Llanos Orientales y exactamente está a una hora 20 minutos de su capital que es la ciudad de Yopal, Casanare, para que tengan presente la ubicación exacta de la finca como tal. Y un punto también que quiero dejar presente, que esta finca es ideal para aquellas personas que buscan una finca en un clima que sea más fresco que cálido. Esta es la finca ideal porque en este sector se maneja un clima muy agradable, muy, por decirlo así, es cálido, pero su temperatura aquí es muy fresca. El precio de la finca es de 180 millones de pesos. Repito, el precio de la finca es de 180 millones de pesos, son 5 hectáreas. La finca cuenta con su escritura pública, con su certificado de libertad y tradición, sus títulos al día. Quiero también dejar muy presente que la finca no se cambia, no se permuta, no se reciben casas, apartamentos, lotes, carros. No, únicamente se recibe dinero para el pago de esta finca como tal. Este es mi número de contacto, por favor, única y exclusivamente contactes en aquellas personas que realmente están interesadas en la finca. Hay personas que están llamando única y exclusivamente a hacer perder el tiempo. Hay personas que están llamando a preguntar datos que ya se han dejado muy claramente en los videos anteriores. Entonces, por favor, mucha seriedad en ese asunto, en ese tema. Gracias.